No te entendí, no sé nada para ti Y que siempre, y eso es ¿Qué piensas tú? Que mi amor, estoy ahí No daño, no es el más De lo que hacer más ¿Qué piensas tú? Abre los ojos, por favor Estoy llorando y el dolor Un dar la comida Canta la tristeza Ya me sentó Y si nos siga a ver El nuevo hombre Ha nacido Libre Y no sé Que me vas a dar La rincónica Cuando pides a la madre Te sientas en un mar En la cima En la cima En la cima Mi necesidad Oh, 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 oh Muchísimas gracias a toda la gente que apoya la música de la banda Queremos agradecerles de todo corazón Por cantar Por apoyarnos siempre incondicionalmente Ahora me voy Ahora me voy Que me voy Y olvidar de este amor Ya suerte Ya me siento ¡Viva! ¡Viva! En la cima de mi silencio En la cima de mi silencio